La sobredosis que sufrió Demi Lovato a principios de verano y la reciente muerte del rapero Matt Miller parecen estar sirviendo de llamada de atención al mundo sobre la importancia de las adicciones. Scooter Braun, manager de artistas como Justin Bieber y Ariana Grande, ha hablado recientemente en un programa de radio sobre este tema, y en concreto se ha referido a los tiempos en que temía que las drogas matarían al cantante canadiense. Scooter Braun es considerado un gran manager por la relación que mantiene con sus representados. No solo se encarga de su carrera musical, sino que va más allá y se preocupa de ellos como personas y de su salud tanto física como mental. Ahora, el manager ha realizado una entrevista en el programa radiofónico The Red Pill Podcast, presentado por Van Lathan, y en ella ha hecho unas declaraciones muy reveladoras sobre la etapa más oscura de Justin Bieber, cuando consumía habitualmente sustancias estupefacientes. Y es que Scooter llegó a temer por la vida del canadiense. Hubo un tiempo en el que me iba a dormir casi todas las noches, cuando Justin ya tenía el dinero para volar lejos de mí, y me preocupaba que cada noche creía que iba a perderle, confesaba. Pensaba que iba a morir, continuó explicando, pensaba que se iba a ir a dormir una noche y que iba a tener tanta mierda en su sistema que ya no se despertaría. Al día siguiente fue un tiempo en el que todos sus seres queridos le rogaban que acudiera a rehabilitación y él se negaba, y tampoco hacía caso a su manager. Me gritaba, quería sacar música, ir de gira, pero yo creía que si hacía eso, se moriría. Así que me negué. Afortunadamente, Justin cambió de parecer y decidió apartarse de todo eso. Creo que hizo una decisión razonable para cambiar por sí mismo, creo que durante un año y medio había fracasado miserablemente en intentar ayudarle, porque durante ese tiempo no cambió no fue hasta un día en que se levantó y dijo, eh, necesito hablar contigo, ya no quiero ser esa persona, explicó Scooter.